¡Suscríbete! 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 no tiene a nadie que le esté diciendo nada, ningún ojo que le venga hablando pendejado, ella no tiene que explicarle a nadie por lo que va a hacer, no me odia cuando usted la subió, no me dice que yo soy usted, no me explico, 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 no me explico.